Han pasado 13 días desde aquel fatídico 27 de febrero en el que se perdió la pista de Gabriel, 13 días desde que desapareció y hasta que hemos conocido el resultado de la autopsia hace unos minutos. 13 días de intenso trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Como estos días hemos visto, hemos leído y hemos escuchado absolutamente de todo, lo que vamos a hacer es una cronología basada siempre en hechos probados y contrastados por los investigadores. Hasta hoy no lo habíamos hecho. Hasta hoy no teníamos esos datos. No pediremos perdón por llegar tarde. Cronología centrada en la que ahora mismo es la principal y única sospechosa. Martes 27 de febrero, Nieves. Ese día desaparece Gabriel. Esa mañana Ana Julia se encarga de vestir al niño. A las 3 y media de la tarde se pierde el rastro del pequeño. El niño sale de la casa de su abuela en la hortichuela de Níjar, en Almería, y se dirige hasta la casa de sus tíos. La distancia entre ambas, unos 100 metros, pero Gabriel no llega. Sobre las 6 de la tarde la abuela y la pareja del padre denuncian que el niño nunca llegó a casa de los familiares. A partir de ese momento comienzan las primeras batidas en la zona. A las 8 de la tarde, 5 horas después de su desaparición, la Guardia Civil, siempre apoyada por la unidad central operativa, la UCO, comienza el proceso de búsqueda. Miércoles 28 de febrero, sin rastro de Gabriel, 24 horas después de su desaparición. Ya hay primer detenido. Se trata de un hombre obsesionado con la madre del pequeño que ha incumplido la orden de alejamiento. Ya había sido condenado anteriormente. Pasan unas horas y se desliga de la investigación. Ese día se publicó que el padre había sido detenido por la desaparición del hijo. Luego se tuvo que retirar la noticia porque no era el padre. El padre era un tipo que acosaba a la madre y luego se tuvo que decir que no era el culpable porque no estaba allí en el momento de la desaparición. Por cierto, que ya hay quien culpa, sale en la televisión hoy, ha conseguido su hueco mediático gracias a esta acusación, Lucia Echeverría, al padre. No porque se tengan datos, que yo los desconozco si los habrá en un futuro, sino que era responsable de la muerte del niño por haber dejado que esta mujer le pusiera la ropa. Jueves 1 de marzo. Se cumplen 48 horas desde la desaparición de Gabriel. No hay ni rastro del niño. La Guardia Civil interroga y habla con el círculo más cercano de Gabriel. La investigación continúa, pero no hay nada concreto y no hay ningún hilo del que tirar para dar con el paradero del pequeño. La familia se vuelca. Empiezan los llamamientos públicos para que aparezca. Su padre atienda a los medios en un parón que realiza durante una de las batidas para encontrar a su hijo. Ese día la lluvia no da tregua y complica la búsqueda y el trabajo de los investigadores. Una periodista de televisión española consigue hablar con el padre. A su lado, Ana Julia, que es la que lleva la voz cantante de la entrevista. Y eso es así. Sí, esa misma mañana estuvimos desayunando y salió la conversación, la abuela y yo, y le dijimos, digo, tú si eres un desconocido, corre, no te pare. Y mira por dónde ese mismo día desapareció el niño. Ana Julia no se esconde. Participa desde el primer día en las batidas. Aparece siempre en un segundo plano junto a los padres de Gabriel. Pero la periodista que está entrevistando al padre no sabe quién es la que responde a las preguntas y se lo hace saber. Disculpenos, señora, que usted es familiar también. Soy la pareja de... La pareja del papá, perdón. A Gabriel, quien se lo ha llevado, se lo hacía alguien que se lo ha llevado a la fuerza, ¿no? Ya estáis pensando que Gabriel solo no se iría, no se alejaba a él. Se marchaba de casa a media hora y volvía. Una hora, Gabriel, ven, una hora. Volvía, se comía una manzana, una fruta y se marchaba con los amigos. Pero es que ese día no volvió. Ese día Gabriel no volvió. A partir de ahí, Ana Julia ya es conocida y casi es tratada como una interlocutora más de la familia. Si algún periodista se la cruza por la calle, ella responde. Está tranquila, siempre en un segundo plano. Deja que los padres sean los que hagan las declaraciones, los que se dirijan a los medios. Sábado 3 de marzo se cumplen cuatro días de la desaparición de Gabriel. Gabriel, después de varios días sin noticias y debatidas infructuosas, aparece la camiseta del niño. Se trata de la primera pista concreta y la encuentra Ana Julia, que ese día pasea por la zona con el padre de Gabriel, su actual pareja. En un momento del paseo, ella se separa de él y encuentra la prenda en mitad del monte. Los agentes comienzan a sospechar, fundamentalmente por cuatro motivos. Primero, porque el pareje ya había sido registrado. Segundo, porque la camiseta interior no figura entre el listado pormenorizado que dieron los padres y la propia Ana Julia para ayudar en el rastreo. Tercero, porque la camiseta está en perfectas condiciones y estos días ha llovido mucho. Y cuarto y último, porque ella cuenta que al tratar de coger la camiseta, sufre un pequeño accidente y se daña la cadera y el tobillo. Ella está en shock. Ese día Ana Julia iba a ser interrogada de nuevo, pero la Guardia Civil pospone la declaración. Los agentes no quieren detenerla, no quieren levantar sospechas, pero ella está en alerta. No quieren presionarla ni ponerle cerco para que no sospeche, pero ya no la pierden de vista. Lunes 5 de marzo se cumplen seis días de la desaparición de Gabriel. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, confirma que la camiseta entrogada el día anterior es la de Gabriel. Tiene su ADN. La Guardia Civil ya no pierde la vista y la Ana Julia y todas las líneas de investigación están abiertas. Además de la camiseta hay otros dos datos que despiertan la alerta policial. El primero, sus reticencias a facilitar a los investigadores. Su teléfono móvil, en las primeras declaraciones, Ana Julia dice que lo ha perdido. Más tarde aparece entre unos arbustos y la Guardia Civil se lo vuelve a solicitar y ella dice que lo ha vuelto a perder. El segundo, ella es la que insiste en subir el dinero de un posible rescate. Y a partir de ahí se amplía el perímetro después del hallazgo de la camiseta. Se registran pozos, zanjas o aljibes. Se incorporan a los efectivos de tierra buzos, drones y perros. Y ya ha pasado una semana de la desaparición de Gabriel y siguen pasando los días. Y nos situamos en el viernes, en el 9 de marzo. Diez días nieves después de la desaparición del niño. La Guardia Civil vuelve a tomar declaración Ana Julia. Los portavoces de la familia insisten a preguntas de la prensa que están tranquilos y la desvinculan de la desaparición del pequeño. Los agentes esperan algún movimiento y deciden tenderle a una trampa, que se sienta presionada y que precipite los acontecimientos. Le enseñan las grabaciones de una cámara de seguridad de la zona y le dicen que hay novedades. Ese mismo día hay convocado una enorme manifestación en Almería. Miles de personas se dan citas para pedir que aparezca Gabriel. Ana Julia ya está en primera línea, enfundada con una camiseta del niño. Allí tiene que escuchar a los padres decir que Gabriel no va a tardar en aparecer. Entre los asistentes, los padres de Sandra Palo, el padre de Marta del Castillo, o Juan José Cortés, el padre de Mariluz. Todos con camisetas blancas, todos con los pescaítos y entre toda esa gente, Ana Julia. En un programa de televisión española conectan en directo con una corresponsal que se encuentra cubriendo los preparativos de esa concentración. La reportera le pide unas palabras y ella declina la entrevista. Ni se gira. Hace un gesto con la mano y evita salir en primer plano. La reportera interpreta que no quiere hablar, que está muy afectada y que está rota de dolor. Y así lo dice en la propia conexión. Sábado 10 de marzo, víspera de que Gabriel se ha encontrado en el maletero del coche de Ana Julia. El equipo de investigación de expediente Marlaska, en la sexta, localiza a Ana Julia y habla con ella. Está junto al padre, del que no se separa, y en esa entrevista habla de la camiseta y justifica su hallazgo. Es extraño, pero nos da igual. Lo que importa es que aparezca Gabriel. Si la hayamos encontrado nosotros, cualquiera, eso nos da igual. Eso nos da igual. Eso nos da una esperanza. Ella le quita importancia a la principal pista y los dos hablan de lo difícil que es conciliar el sueño en estas terribles circunstancias. Durmamos, que durmamos, pero es imposible. Si no es con medicamento, no podemos dormir. Y en la víspera del hallazgo macabro del cuerpo, habla así de Gabriel. Nadie le puede hacer daño a alguien. Es un altimito. Que tiene esa carilla, que tiene esa sonrisa. Y llegó el domingo 11 de marzo. Pasados ya 12 días de la desaparición de Gabriel, estamos a punto de confirmar los peores presagios. A mediodía, Ana Julia es interceptada por la Guardia Civil, que lleva siguiéndola toda la mañana. En ese momento va hablando con un periodista del periódico de Cataluña. Ella no sospecha nada y cree que la benemérita le está dando el alto porque va hablando por teléfono. En el maletero, el cuerpo de Gabriel, que previamente ha sacado de un pozo, todos somos testigos de la detención, porque hay un vecino grabando la escena desde lo alto de una ventana. No he sido yo, yo he cogido el coche esta mañana. Grita ella, cállate, responde un agente antes de sacarla del coche. Abren el maletero y se escucha decir un agente afirmativo. Queda usted detenida. La esposan sobre el coche. Varios testigos afirman que los guardias civiles, todos jóvenes y de paisano, se abrazan y lloran. Hoy, un día después, sigue habiendo muchas preguntas sin respuesta. A mediodía se han filtrado los resultados de la autopsia. Según fuentes de la investigación que citan al Instituto de Medicina Legal de Almería, Gabriel murió estrangulado y el mismo día de su desaparición. Mientras tanto, la Guardia Civil inspecciona la finca donde está el pozo en el que supuestamente se ocultó el cadáver del niño. El perímetro ha sido acordonado por la cantidad de medios de comunicación y de curiosos. La Guardia Civil quiere reconstruir los hechos y tiene previsto trasladar a Ana Julia al lugar del pozo. En la Diputación de Almería ya está instalada la capilla ardiente. El funeral, mañana por la mañana. La madre, rota de dolor, pide hablar con algunos medios de comunicación. Y en una de las entrevistas reconoce que sospechaba de la detenida. Yo tenía la esperanza de poder ablandarla y de que se viniera abajo. Con todo el amor que estábamos generando alrededor, apelando a su conciencia, yo tenía la esperanza de que en algún momento lo soltara. Y por eso en cada discurso salíamos apelando a su conciencia e intentando que todo fuera de otra manera. Y al mismo tiempo que se está tratando de reconstruir los acontecimientos de los últimos 15 días, las fuerzas de seguridad están revisando también el pasado de esta mujer, especialmente la época en la que vivió en Burgos, Paloma. Sí, Ana Julia vivió en esta ciudad más de 20 años. Llegó a principios de los 90. En 1994 accedió a la residencia legal al casarse con un hombre de origen español. Ese mismo año, ambos tienen una hija que en la actualidad tiene alrededor de 24 años y reside en Burgos. Ana Julia tenía otra hija, su primera hija, fruto de una relación que tuvo con un ciudadano dominicano. Las dos niñas, Ana Julia y su marido, viven juntos en Burgos. Pero en 1996 ocurrió un terrible suceso. La hija mayor de Ana Julia, la nacida en República Dominicana, fallece. Según el atestado policial al que ha tenido acceso el mundo, la menor perdió la vida al caer desde una ventana de doble hoja. La pequeña cayó a un patio interior. Fue el padre adoptivo de la menor quien primero vio lo que había ocurrido según este atestado. Fue considerada una muerte accidental. No obstante, este caso ocurrido hace 22 años se está volviendo a investigar, tal y como ha confirmado hoy mismo el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. El atestado está localizado y ahora, sin duda alguna, lo que queda es iniciar a ver lo que ha pasado. Insisto, ahora la Guardia Civil y la policía, que era quien llevó en aquel supuesto la instrucción del atestado y la diligencia, pues quienes tendrán que ir tomando todas las medidas que legalmente están previstas para el caso que nos ocupa. Tras ese terrible suceso, Ana Julia y su marido continuaron su vida, pero poco después la relación se rompió. Ana Julia, que estuvo trabajando durante años en una carnicería, conoció a otro hombre y en 2014 ambos se trasladaron a vivir a Las Negras, Almería. Montaron un negocio, pero al tiempo esta relación también se rompió. Ana Julia continuó viviendo en Las Negras y hace alrededor de un año y medio conoce al padre del pequeño Gabriel. Y el final de esa relación lo acabamos de contar hace unos segundos. Fernando Lázaro, buenas tardes. ¿Qué tal, Tita? Buenas tardes. Y como siempre, en medio del drama, lo poco que nos queda para reconfortarnos es el trabajo de la Guardia Civil, ¿verdad, Fernando? Bueno, absolutamente. Pero además hasta el último segundo y hasta con picaresca, por decirlo así y por intentar desdramatizar un poco. Ellos sabían, la Guardia Civil prácticamente desde el minuto uno, que la desaparición de Gabriel estaba alguien relacionado con su entorno. Eso lo tenía en meridiano. Había descartado desde el principio que por ese camino pudiera pasar alguien, un desconocido, y casualmente llevárselo. No tenía ningún sentido. Y en el círculo pequeño de sospechosos estaba esta mujer. Ya en el momento en que es ella la que localiza la ropa del niño en una zona en la que estaba ya trillada, pues era ya blanco y en botella. Y simplemente fue, simplemente, complejamente vamos, fue ponerle una caña y a ver si picaba. Ahí picó el viernes pasado cuando le hicieron el último interrogatorio. ¿Os acordáis que le llamaron a declarar dentro de diligencias? Y en ese momento ya le soltaron ahí, que no sabemos todavía muy bien cuál ha sido el mensaje, pero ya picó y lo que hizo fue mover el cuerpo de Gabriel y en ese momento la detuvieron. No sé hasta qué punto forma parte de lo que se ha creído ver o es real, Lázaro, el momento en el que se detiene a la sospechosa, se abre el maletero y se dice ese afirmativo que han encontrado el cuerpo. He leído en algunas crónicas que algunos agentes se abrazaron emocionados, ¿no? Eso es, eso es así. A mí yo he hablado esta mañana con la gente de Guardia Civil y ¿sabes por qué? Porque hasta el minuto final ellos tenían un hilo de esperanza de que lograran rescatarlo con vida. Ellos pensaban, cuando le ponen el cebo a esta mujer para que vaya a mover a Gabriel, pues pensaba que lo tenía secuestrado. Porque una de las hipótesis que está sobre la mesa es el móvil económico. Entonces se dice, bueno, pues si el móvil es económico, no sabemos muy bien cómo lo va a poner en marcha y tiene vivo, pues será el momento de recuperarlo. Y por eso la gente luego se hunde. Hay una parte que se hunde mucho y la otra que se hunden del todo. Pues hombre, no deja de ser un chaval de ocho años y por muy especializado que esté el Guardia Civil y sea especialista el agente de la Unidad Central Operativa, pues hombre, es humano. Y al final te hunde. El trabajo está bien hecho porque policialmente la Guardia Civil se ha puesto, ha hecho un trabajo brillante. Pero claro, el resultado es que has esclarecido un crimen pero no has logrado rescatar con vida al chaval, ¿no? Te podría preguntar, Fernando, por tantas y tantas especulaciones, por tantas elucubraciones sobre a quién cree o no cree que la Guardia Civil qué, pero como sé que ni ese es tu estilo ni tampoco es el de esta casa, ¿para qué lo vamos a hacer, verdad, Lázaro? Pero prisa ahora mismo, desgraciadamente, ya no tenemos. Ninguna. Andar especulando y en eso, mira, me sumo tanto a lo que ha dicho la Guardia Civil, que nos lo ha dicho a los periodistas que estamos a pie de obra. Oye, dejaros de especular, dejaros de redes, todo el día estáis llamándonos cada vez que aparece algún dato en redes, así no podemos trabajar. Eso te lo trasladan los agentes, a los que estamos a pie de obra. O sea, el ministro se ha hecho eco de esa denuncia, oye, chico, y la propia madre de Gabriel, ¿no? Y se nos ha pedido, yo creo que a la ciudadanía, pero el mensaje sobre todo a los que estamos en el periodismo, dice, oye, respeto y cuidado, ¿no? Y dejaros de bulos y de rollos que todavía, claro, es decir, hemos detenido a la presunta, a la mujer que tenía el cadáver del chaval, pero todavía tenemos que esclarecer qué ha pasado. Y eso, policialmente, todavía tiene que dar muchos pedales. Hombre, ellos confían en que en los interditorios de las próximas horas, esta mujer, pues, venga a poner luz en lo que pueda pasar. Pero ya entramos en el terreno de la especulación y sabes que ni a ti te gusta ni a mí tampoco. Fernando Lázaro, muchas gracias. Un abrazo, como siempre. Un enorme abrazo. Gracias a todos.